buenas noches alumnos realicé un vídeo tutorial para explicar cómo descargar un documento que los maestros hayan dado en sus clases un documento de word o me imagino que cualquier otro tipo de documento que puede hacer ya puede ser powerpoint ya puede ser excel cualquier tipo de sus documentos de office para poderlos descargar y trabajar en ellos y de esa manera poder no estar repitiendo y escribiendo el trabajo nuevamente y utilizar esa misma esa misma trabajo que me el maestro editarlo y enviarlo ok entonces voy a entrar a mi clase en este caso escogí una clase de las mías donde yo mandé un documento de word del séptimo dentro de la clase como pueden observar ahí está la clase orientada voy a tomar la clase word activity 2 en esa clase tenemos ahí lo que yo mandé la conjugación de verbos como los que ya lo hayan trabajado pueden ver de que el archivo se encuentra en movido cuando se subió pues no se encontraba de esa manera no tenemos ningún botón que nos indique o que nos ayude a hacer descarga de este documento que tenemos que hacer bien de esta parte seguimos a tres puntitos que van a encontrar aquí y vamos a presionar clic se va a desplegar una ventana escogemos abrir una ventana nueva se nos va a abrir una nueva ventana como pueden ver ese es el mismo documento pero con la diferencia que aquí nos aparece la flechita de descargue ahí tenemos la flechita de descargue voy a darle clic y automáticamente se me va a descargar ese archivo como pueden ver se descarga en una pestañita de abajo le doy clic en este lado derecho de lo que es esa pestaña y le doy a abrir el documento se me abre como pueden observar el documento está completo no se ha movido está está listo para ser trabajado y como pueden ver todos los recuadros que se pusieron ahí ahí están completos solamente tengo que activar lo que es este botón de edición para yo poder escribir como pueden ver puede escribir sobre el documento seguidamente ya saben ustedes que se guarda y luego agrego la tarea a lo que es mi sección donde voy a mandar esta tarea que sería de inglés espero les sirva muchas gracias